Con la sorpresa-indignación de nuestro grupo ante las declaraciones del presidente del Parlamento sobre la falta de escenario o de posibilidades de un escenario favorable a la renovación de la Cámara de Cuentas, que, como saben, ayer trasladaba el presidente del Parlamento al propio presidente de la Cámara. Les decía sorpresa-indignación porque, como saben, también desde el mes de noviembre está esa reforma pendiente y el presidente está tocando de oído en este asunto. Entendemos desde Izquierda Unida que cuando afirma que no hay condiciones para que se dé la renovación lo hace pensando en que no hay condiciones para que se dé la renovación que quiere el Partido Socialista o que gustaría a la presidenta, a Susana Díaz, porque no ha habido ningún contacto del presidente Durán con los portavoces de los grupos de la oposición. Así lo hemos constatado. No solo no ha hablado con Izquierda Unida, no ha hablado con Podemos, no ha hablado con Ciudadanos, no ha hablado con el Partido Popular. Por tanto, por eso les decía que toca de oído y que él hace una interpretación sobre qué escenario hay para renovar la Cámara al margen de la opinión de los grupos con las que, insisto, no ha intercambiado impresiones al respecto. Nos parece grave que la Cámara se encuentre en esta situación y que el presidente del Parlamento trate de bloquear o de alargar un escenario indeseable. Por tanto, en los próximos días esperamos que todos los grupos, al menos los de la oposición, incluimos en ello a Ciudadanos, adoptemos medidas oportunas para sacarle de su error y, de paso, sacar a la Cámara de Cuentas de una situación insostenible, con tres consejeros menos y con dos grupos de esta Cámara sin representación en un órgano de extracción parlamentaria en el que legalmente deberían estar representados. Así que queríamos, en primer lugar, trasladarles esa valoración que, además, ya anticipaba ayer nuestro grupo a través de nuestro portavoz. En segundo lugar, decirles, como saben, hoy se reúne la mesa y la Junta de Portavoces para confesionar el orden del día del pleno que celebraremos en el Parlamento la semana próxima. En ese pleno, Izquierda Unida va a plantear una proposición no de ley con relación a la reforma de las pensiones y algunas otras medidas de orden social. Hoy se está celebrando en el Congreso de los Diputados un debate monográfico sobre el asunto. Ya se había encargado el Partido Popular de atemperar las expectativas sobre el mismo. Rajoy, al menos hasta esta altura de la sesión, no ha defraudado. No parece el Gobierno receptivo a las necesarias modificaciones que se están poniendo sobre la mesa para que prospere un escenario que garantice las pensiones y también su financiación adecuada y la sostenibilidad pública de un sistema en el que descansa en este momento no solo la economía de las personas jubiladas, sino lamentablemente también la de muchas casas de familia. Y también en estos días hemos conocido el veto del Gobierno, como siempre con el inestimable respaldo de Ciudadanos, a abrir paso a una proposición de ley en este sentido en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues la semana que viene abordaremos en el Parlamento andaluz algunas de las medidas que desde Izquierda Unida consideramos importantes y urgentes en cuanto a modificaciones presupuestarias y también a modificaciones legislativas que deben afrontarse, el grueso de ellas desde la Administración central, también algunas desde el ámbito autonómico, para hacernos eco desde las instituciones a un clamor creciente en la calle. Como saben, están previstas para el sábado manifestaciones en este sentido muy importantes, se auguran masivas y sería muy poco razonable que nos quedáramos al margen dentro de las instituciones de algo que está siendo efectivamente una pulsión en la calle. Y otro elemento de coincidencia esta semana, mañana hará justo un año que el Parlamento aprobó la Ley de Memoria Democrática para Andalucía, una jornada muy bonita, muy intensa, en la que se generaron unas expectativas formidables al movimiento memorialista, que llevaba mucho tiempo esperando esta ley, en cuya redacción además tuvo una participación muy activa. Y no solo al movimiento memorialista, también al conjunto de la sociedad andaluza se le entregaba un texto normativo avanzado, que por un lado hablaba de los aspectos individuales de esta ley, de lo que tiene que ver con el resarcimiento de las víctimas, de sus seres queridos, con toda la carga emocional que plantea este tema, nunca resuelto por nuestra democracia. Y por otro lado tenía esa dimensión colectiva de responsabilidad de los poderes públicos para afrontar los déficits que ha generado un retraso tan inexcusable en un tema de tan hondo calado. Reformas en el sistema educativo, un régimen sancionador adecuado, un protocolo conforme al derecho internacional para la exhumación, para el tratamiento de la fosa, en fin, conocen ustedes el texto. Y como les decía, generábamos con aquella jornada histórica unas expectativas formidables que un año después de la aprobación de la ley y en puertas un año de su publicación y su entrada en vigor, comienza a generar cierta decepción, precisamente en quienes con más alegría recibieron el texto y la noticia de su aprobación. Extraemos algunas de las consideraciones, algunas pinceladas de las consideraciones que el movimiento memorialista traslada y que Izquierda Unida comparte y que son la base de esa decepción incipiente por el grado de efectividad de la ley que aprobamos hace ahora un año. Por un lado, algo que ya fue muy negativo en la tramitación de los presupuestos que ahora están en ejecución en la Cámara, en la Junta de Andalucía, por parte del Gobierno autonómico, la dotación presupuestaria de la ley está muy lejos de ser suficiente para cumplir sus objetivos a buen ritmo. La Dirección General de Memoria Democrática, en su conjunto, tiene un presupuesto de aproximadamente un millón y medio de euros, muy lejos, como les digo, de afrontar la intendencia mínima básica necesaria para llevar un ritmo adecuado, sobre todo lo que tiene que ver con la exhumación de fosas, con la identificación de restos. Y esto es preocupante, ya lo alertaba el movimiento, ya lo puso sobre la Mesa Izquierda Unida en el debate presupuestario. Efectivamente, que con ese dinero no íbamos a ir a un ritmo adecuado, es algo que ya se constata lamentablemente. Tenemos en nuestra comunidad del orden de 46.000, 48.000 personas que aún, restos de personas que aún están en fosas diseminadas por toda la geografía andaluza. Eso requiere de un trabajo ingente. Aprobábamos la ley, hablando de la importancia del factor tiempo, necesariamente los recursos deben incrementarse para que ese tiempo no siga jugando a la contra de quienes están esperando esa respuesta y ese resarcimiento. Por otro lado, nos preocupa y le preocupa al movimiento memorialista la lentitud con la que se va desarrollando reglamentariamente la norma. Saben que hay algunos elementos que son importantes en la misma y que están pendientes de ese desarrollo, de la publicación de órdenes, de la publicación de reglamento. Y ahí el trabajo de la Junta es, digamos que excesivamente pausado. De tal forma que solo a instancias de la oposición y también a críticas que comienzan a ser muy contundentes por parte del movimiento memorialista, se empieza a afrontar la necesidad de analizar la nomenclatura de ciertos equipamientos públicos que aún honran a personas vinculadas al franquismo. Todavía no tenemos detallado el proceso de sumaciones. Hay protocolos de actuación y de constitución de órganos, como por ejemplo la Comisión de la Verdad, que siguen pendientes. Y todo ello, como les digo, va abonando una decepción lógica en el movimiento memorialista. Ya les decía que la eliminación de la simbología franquista y de la exaltación de la dictadura no está surtiendo efectos prácticos. La Junta aún no está tomando cartas en el asunto, a pesar de que la ley está sativa en ello, tiene unos plazos muy razonables, tanto para alegaciones como para la actuación de oficio cuando se cierran los procedimientos. Tampoco tenemos aún el plan anual y cuatrienal de sumaciones, no tiene tampoco la dotación presupuestaria necesaria. Saben que habíamos calculado ocho o diez millones de euros por año para acabar con este problema aproximadamente en una década. Estamos lejísimos de ello. No tenemos tampoco la documentación sobre la mesa que garantice que se va a meter mano a la obligación de trasladar al sistema educativo la verdad de lo sucedido en nuestra tierra, tanto con el golpe de Estado, como con la dictadura, como con la represión, que es lo que, como saben, fundamentalmente padeció Andalucía. Tenemos también un incumplimiento que preocupa mucho al movimiento memorialista y también a Izquierda Unida. En cuanto al traslado a fiscalía y a las instancias jurisdiccionales de los datos, tan pronto se encuentran indicios de restos humanos que son susceptibles de ser tratados como crímenes del franquismo. Y se está despachando el asunto con informes que se hacen a posterior y cuando ya ha terminado todo el proceso, algo que no es lo que dice la ley y algo que además tampoco nos ayuda a tener bien armados los procedimientos ante la justicia, que es uno de los elementos que, como saben, se puso la ley en su exposición de motivos como objetivo para casar la legalidad internacional con las actuaciones que haya de procederse a hacer por parte de la Administración en el ámbito de la exhumación de las fosas y de la identificación de restos y del conocimiento de las razones que motivaron las desapariciones, los asesinatos de las personas que se encuentran entre las víctimas del franquismo en nuestra tierra. Por tanto, compartimos la preocupación del movimiento memorialista. En estos días habrá análisis más detallados, más pormenorizados, de qué están haciendo cada Administración con base al desarrollo de esta ley, pero tanto en lo que se refiere a la voluntad política del Gobierno, que necesariamente debiera haberse traducido en una producción de los reglamentos más rápida, como por la cantidad de recursos que el Gobierno de Susana Díaz está dispuesto a poner a disposición del cumplimiento de esta ley, entendemos esa decepción, ese desánimo que empieza a cundir en el movimiento memorialista desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Trataremos de apretar lo que esté en nuestra mano para que esta tendencia se revierta y se recupere la expectativa y la ilusión que generó un texto tan necesario para poner las cosas en su lugar en materia de memoria democrática en Andalucía. El pasado lunes teníamos ocasión de compartir mesa para valorar la evolución de la ley los tres ponentes que representamos a los grupos parlamentarios que votamos favorablemente en un encuentro propiciado por Miradas del Mundo, que pertenece al Centro de Documentación de la Universidad de Granada, y allí estaba la ponente del Grupo Socialista, María Márquez, también Jesús de Manuel en nombre de Podemos y yo misma. Tuvimos ocasión de intercambiar impresiones con miembros de distintos grupos memorialistas sobre el momento de la ley. No les descubro nada si les digo que el Gobierno siempre tiene una respuesta a todas las preguntas que se le hacen. Tiene una infinita capacidad de reacción creativa, pero muchas veces las respuestas son poco satisfactorias. Es decir, cuando hablamos de materia de retirada de símbolos franquistas, por ejemplo, o de nombres de centros públicos que todavía honran a personas significadas del franquismo. Justo preguntaba a Podemos también hace escasas sesiones, creo que fue en la anterior sesión. Justo vamos a empezar con la comisión. Bien, perfecto. Está la comisión, sí. Lleva un año de retraso, sí también. Es decir, ¿se están haciendo los reglamentos? Sí, se están haciendo. ¿Es razonable que un año después no esté terminado ninguno? No, no lo es. ¿Se ha incrementado la dotación presupuestaria para la Dirección General de Memoria Democrática? Sí. ¿Se ha incrementado lo suficiente como para satisfacer las expectativas que el Gobierno generó cuando se aprobó la ley? No. Por tanto, todo va andando. Están las oficinas provinciales de Memoria Democrática, sí. ¿Funcionan? No. Entonces, las respuestas, aún siendo afirmativas por parte del Gobierno, no son satisfactorias para el movimiento memorialista, no lo son para Izquierda Unida. Es muy sorprendente esa respuesta, habida cuenta de que el sistema público de pensiones no se nutre de los presupuestos generales del Estado, se nutre de las cotizaciones sociales. De hecho, es una de las razones o una de las reformas que se están poniendo sobre la mesa, que nuestro grupo, a través de Unidos Podemos, ha incorporado a la proposición de ley que precisamente el Gobierno ha vetado para su tramitación. Y es que en un contexto de precariedad laboral, en el que los contratos cada vez suponen unas cotizaciones menores, en un sistema en el que se está regando de bonificaciones a las empresas para que contraten, que al final va a mayor gloria de su cuenta de beneficio, porque no se traduce en contrataciones de mayor calidad y, por tanto, de mejores cotizaciones, el sistema va menguando en sus ingresos. Una de las propuestas que hay sobre la mesa es precisamente que, si las cotizaciones no alcanzan, sea por la vía de los presupuestos generales del Estado que se complete el sistema. Pero si el mismo presidente del Gobierno, que se niega a incorporar esa diversificación de fuentes de financiación del sistema, quiere poner la solución al sistema en una pata sobre la que él no valora que deba haber financiación, no sé, habrá que oírlo más despacio. Yo no lo pillo. Sobre la renovación de la Cámara de Cuentas, ha comentado que va a contactar con los grupos para ver qué pueden hacer. No sé, me gustaría saber qué puede hacer la oposición, si puede forzar de alguna manera, con alguna iniciativa parlamentaria, esa renovación, si toda la oposición se pone de acuerdo. Sí, se puede. Serían cuatro grupos. Si los cuatro grupos se ponen de acuerdo, hay tres puestos en la Cámara de Cuentas a renovar. Hay dos grupos de la Cámara que no tienen representación. La matemática es incontestable. Pero el señor Durán no tiene una respuesta porque no la ha pedido. Y no la ha pedido por si no le gustaba la respuesta. Pues es razonable que eran los grupos de la oposición. Planteemos la respuesta que no ha pedido el presidente, pero que desbloquee la Cámara. Eso sería fundamental, el apoyo del PP, ¿no? En este sentido, no sé si estaría por la labor el PP también dentro de esa unidad de acción de la oposición. Debiera estar a favor de cumplir la ley. Yo quería saber… Bueno, ayer habló ya Antonio Mayer sobre este tema, pero quería saber… Se ha abierto un debate dentro del Senado de Podemos acerca de la marca que van a utilizar para las municipales, que dejan abierta la puerta que sea el mismo nombre que se va a utilizar en las autonómicas. Dado que hay un debate abierto, no sé a qué nivel, con Izquierda Unida por el tema de la confluencia. Quería saber si ustedes ven asimilable que el nombre que se decida para las marcas instrumentales de Podemos a nivel municipal y autonómico pudiera ser el que finalmente lleve la confluencia, si termina por cristalizar. Y si ciudadanía está en ese debate de alguna manera, si le ha llegado de alguna manera que eso pudiera conectar con el tema de la confluencia. Izquierda Unida está en un debate sobre la confluencia. Tampoco descubro nada sobre ello. Saben que es un acuerdo político abrumadoramente respaldado por nuestra organización, pero no estamos en un debate semántico de la confluencia. Y la sintonía y la homogeneidad y la armonía que queremos, en el ámbito del nuevo sujeto político que dispute el poder y el gobierno en Andalucía, no creo que encuentre obstáculos semánticos. Estamos en un debate de muy hondo calado que no debiéramos dejar que se deslice hacia aspectos frívolos o accesorios. Vamos a ponernos de acuerdo en qué queremos hacer, en cómo lo queremos hacer, en quiénes están dispuestos a hacerlo y luego pues le ponemos un nombre, ¿no? Es como lo de los niños y las niñas. Les ponemos los nombres ya luego, ¿no?